Gracias por ver el video 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 Quíntese de la cabeza, sáquese de la cabeza cualquier pensamiento que le lleve a usted a pensar que en este partido de hoy hay pase de factura para algún cuadro histórico que entregó su vida, que haya tenido en el ciudadano histórico cualquier posición con la que los viejos cuadros del partido se han encontrado. Esta dirección no tiene retenor a la vida en el tiempo con ningún cuadro de este partido. No lo puede tener, camarada, no lo puede tener incluso para personas que muchos no se atreverían a nombrar pero que fueron fundamentales en el nacimiento de este partido. Y me atrevo a decirlo aquí, incluso nosotros nos discriminamos a un Juan Bautista Fuer Mayor que fue constructor de los sindicatos petroleros en Venezuela junto con Jesús Javier, junto con Martínez Pueblo, junto con una plena del cuadro del movimiento obrero del movimiento sindical. A Saldivia Gil, Manuel Taborga, Manuel Taborga, a todos esos cuadros camaradas que no voy a caer en la provocación de ponerme a nombrarlo porque se me iría a la tarde y me faltaría tiempo para hacerlo. Pero qué bueno que este pleno de camaradas, amigos y amigas que nos acompañan sepan. Porque mucha gente piensa también que este partido comunista de hoy no reivindica suficientemente la fase de la lucha armada en nuestro país y nosotros nos sentimos orgullosos de haber tomado las armas en la pared para enfrentar mis servicios y para enfrentar a la libertad. No detenemos. No detenemos. Es exteriores. Es exteriores. Es exteriores. Es exteriores. Es exteriores. Es exteriores. Porque nosotros nos eliminamos esta barrera. De distintas formas de lucha para que los pueblos se reciben frente a la democracia y frente al periodismo aquí en Venezuela. En Colombia, en Palestina y donde se han necesario levantar la distinta jerárnica de los pueblos en profesión. Entonces, camarada, no podemos nosotros poder tener algún resentimiento como un hombre, caramba, como Jesús Faría. ¿Usted sabe cuántos años tuvo Jesús Faría siendo el secretario general del Partido Comunista de Venezuela en tiempos de clandestinidad, de prisión, de represión, de expulsión y extrañamiento del país? ¿Usted cree que a un hombre así este partido no le va a sentir honor toda la vida? Jesús Faría. Entonces, camarada, no quería meterme con esto, por ahí alguien me gritó, una provocación, pero no hay cuidado a caer en la provocación. Creo que era necesario responderle a usted, y si está con usted, Genaro Boitero, nuestro abrazo a Genaro Boitero, combatiente de la lucha de Rillera. Gracias. Gracias. Aquí presente. Como muchas otras, muchas otras que también están. Pero bueno, camarada. Porque el segundo tema que nosotros queremos dejar aquí sentado y que debe ser fundamental para el debate de este congreso del Partido Comunista de Venezuela Es camarada que salgamos de este congreso los hombres y mujeres del partido y de la juventud comunista que asistimos a él Y también los pioneros que están aquí, las pioneras Profundamente convencidos a profundizar el trabajo en la clase obrera Porque sin clase obrera y trabajadora consciente y organizada no habrá socialismo en la patria de Bolívar Será pura carreta, es pura carreta, es progreso el que nos estaríamos echando nosotros mismos Nosotros sí consideramos que es correcto el trabajo en las organizaciones territoriales, en los consejos comunales Más aún hay que reconocer el inmenso santo que ha significado en la participación de los consejos comunales en este proceso nacional liberador en Venezuela Ahora bien, además de los consejos comunales, en el caso del Partido Comunista tendríamos que decir incluso Que primero que los consejos comunales están los consejos de obreros Los consejos de trabajadores y trabajadoras, el control obrero en los centros de trabajo Porque el socialismo se va a decidir el problema de la lucha de clases y el socialismo en este país ¡Control obrero! 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 Para construir el socialismo en Venezuela Entonces camarada, repito, no estamos llamando y no lo van a conseguir en ningún documento del partido A no trabajar en los consejos comunales Hay que trabajar en los consejos comunales Hay que ayudar a elevar la conciencia Del activismo, del movimiento popular en los consejos comunales Para que trascienda las luchas y las demandas frente al gobierno Solo para que le baje recursos en función de resolver los problemas culturales Tienen que hacerlo exactamente, pero no deben quedarse aquí ¡Control obrero! ¡Control obrero! Y tenemos que ayudar a elevar entonces la conciencia de la organización revolucionaria Y cuando hacemos eso, camarada Tenemos que identificar también en los consejos comunales Y en las organizaciones territoriales Donde muchos de nuestros camaradas en los últimos años Se han organizado, aun cuando trabajan en fábricas estratégicas Hay que identificar a los camaradas nuestros Que estén en organizaciones del partido En los barrios, de otras partes Para que prioricen su trabajo en la construcción de células obreras De células de trabajadores Para que de verdad es que pueda ser el partido de la clase obrera No solamente desde la perspectiva de la ideología Y no tener la fuerza combativa real En la que sustenta su acción política Entonces, camarada, ese es el otro elemento que queremos dejar Para el debate Y es decir No respondiéndole a Soto Sino acompañando más bien lo que señalaba Soto El camarada Soto Roja Porque es muy difícil que nosotros no digamos aquí entre nosotros El diputado Figuera El diputado Soto Roja El diputado no sé qué Nosotros estamos aquí como revolucionarios sentados en esta mesa Los que están por la dirección del PSU Los que están por la dirección de la juventud comunista Y los que están por la dirección del partido comunista de Venezuela Por eso nos atrevemos a tratar A una persona A una persona a la que le tenemos un inmenso respeto Y él lo sabe, Soto lo sabe A Soto Roja nos atrevemos a tratarlo con esa familiaridad Con esa fraternidad Me apunta por aquí No sé si fue Héctor Y decirle entonces precisamente al camarada Soto Roja Que es lo que caracteriza el planteamiento que el partido comunista ha venido haciendo Sobre la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo No hay más utilidades Ni más vacaciones Ni más horas extras Ni más prestaciones Aunque hay un mandato constitucional que tiene que darle respuesta a eso Pero eso no es el centro Y eso debe ser tomado en cuenta Pero eso no es el centro del planteamiento del partido comunista de Venezuela El centro del planteamiento es político Es como una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo Le reconoce el poder a los trabajadores Y a las trabajadoras en el centro de trabajo Ese es el problema social Porque ese es el problema Que va a decidir Si avanza el papel de la clase En la revolución personal O continúa siendo Una compañera de vagón Que acompaña Nada más No define el curso, el proceso Entonces camarada Conchoto Rojas Sí Nosotros estamos convencidos Que hay que tratar otras cosas Pero cuando se hace una ley orgánica del trabajo Y nosotros lo que nos hemos propuesto Y presentamos es Y por eso hablamos de nueva Y revolucionaria Lo que nosotros presentamos Cuando digo nosotros No me refiero en este caso al partido comunista Sino a la comisión en la que trabajó Un grupo importante Disputado del PSU Lo que nosotros presentamos Es una nueva ley Porque un 80 y pico por ciento Transforma la ley actual Que es una ley Preconstitucional Que no recoge los derechos Que la constitución le reconoce A los ciudadanos Y a las ciudadanas de este país Y mucho menos a las trabajadoras Y mucho menos a las trabajadoras También hemos dicho camaradas Que la ley que tengamos La ley orgánica del trabajo que tengamos O el código del trabajo que tengamos O la ley especial de los consejos de trabajadores Y trabajadoras socialistas que tengamos Por el carácter de esas leyes Que tienen un carácter distinto A las leyes de los consejos comunales Porque la ley de los consejos comunales Independientemente que reconoce el poder A la organización territorial En lo fundamental No entra en contradicción con el capital Esa es un poco la pequeñita diferencia De una ley y de otra Una pequeña diferencia Que es una ley camarada Que va a marcar un debate De contradicción profunda Entre los intereses de la clase burguesa De la clase burguesa Y entre los intereses de la clase obrera Y de las trabajadoras Y de las trabajadoras en general ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! Y entonces camaradas Y lo decimos siempre en todas partes Es necesario movilizarnos Para conquistar esa ley Y lo decimos también y lo aclaramos No movilizarnos con guarimba Como hace la reacción No Movilizarnos como fuerza organizada Con fuerza capaz de seguir acudiendo Como lo ha dicho hasta ahora La Unión Nacional de Trabajadores ¡Únete! ¡Únete! El movimiento de delegados Y delegados de prevención Los voceros y voceros De los consejos de trabajadores y trabajadoras La dirección clasista Del movimiento obrero Como lo ha dicho hasta ahora ¡Únete! Con Marcela Y la corriente que ella representa Con Pedro Eusa y Douglas Gómez Y la corriente clasista De trabajadores Mientras de trabajadores Y trabajadoras cruzarios ¡Seguir movilizándole! Para decirle a la Asamblea Nacional O a los sectores revolucionarios En la Asamblea Nacional Ustedes cuentan con esta fuerza De los trabajadores y las trabajadoras Capaz de respaldar Una conducta consecuente En la Asamblea Nacional Esa movilización Esa movilización Ya en esos términos Respetuoso y amigable No me estamos mentira Pero es respetuosa y amigable Con nuestros compatriotas Nuestras camaradas Nuestros camaradas Entonces camaradas Queríamos decirle Queríamos decirle Camaradas Son Lo esencial de lo que estamos planteando Tiene que ver con los derechos políticos Con la capacidad De facilitarle a la clase trabajadora Que lo que ya viene desarrollando En la práctica Con mucho riesgo Y con muchos costos Que es la creación De los consejos de trabajadores y trabajadoras Que está costando ya En el despido de decenas De trabajadores y trabajadoras Que este esfuerzo pueda contar Con un instrumento Que le garantice Que el ejercicio De los derechos políticos De participación De protagonismo De control Y de dirección En los centros de trabajo No va a ser castigado Para un jurócrata Que habla de socialismo Pero que compre Pero que comporta Como un racionario Capitalista Y eso que estamos diciendo Y eso que estamos diciendo Que el ejercicio de los burócratas Tiene que también Que ver con los patronos privados Porque cuando nosotros hablamos De participación De los trabajadores En la dirección De los procesos laborales No es solamente En el sector público Y en las empresas del Estado Sino que esa ley Debe contener un elemento Que permita Camaradas Permita camaradas Que la ley El costo impreso justo Pudiera incorporar A los trabajadores Y a las trabajadoras Haciendo control En esos centros de trabajo De la empresa activada Para impedir el cable Y la extracción Hay que confiar En los trabajadores Y a las trabajadoras Independientemente De que existan En su cero También corrientes Y reaccionarias Pero tenemos que confiar En la clase Tenemos que confiar En la clase Y en una conversación Reciente Con el camarada Vicepresidente De la república Con la camarada Vicepresidenta Del partido Socialista Unido de Venezuela Y con la camarada Vicepresidente Nos decían ellos Y particularmente Maduro Y Elía Que ellos también Tienen conciencia De la importancia Del papel Del sujeto social Clase obrera En la revolución Y eso es importante No ronco a Silia Porque Silia Ahí no digo No Pero no voy a ponerle A decir cosas Que no haya dicho Que me pueda De mentir en público Y así Lo pueden ponerle A los demás Este Y nos decían Nos decían Algo que nosotros Sabemos que es verdad ¿Qué nos decían Camarada? Que hay corriente En el movimiento Obrero Que más que Dirigentes sindicales Son Magiosos Y deben ser Expulsados De la Sí De los trabajadores De las trabajadoras Que no son sindicalistas Son delincuentes Son mafiosos Y el Estado Venezolano Tiene que intervenir Para ser los presos Y excluirlos De las organizaciones Sindicales Porque con las armas En la mano Que quieren No dan dicha Que los trabajadores Y las trabajadoras Puedan ejercer La democracia Sindical Que pasa a convertirse En un problema De Estado Donde los trabajadores Y la corriente Clasista Tenemos la obligación Entonces De que cuando le echen Mara a un individuo Eso No actuar Con solidaridad Espontánea Y porque es un sindicalista Entre comillas Que no lo es Salir a perdir A pedir su libertad Sanción Cáncer A los delincuentes Que en el movimiento Sindical Actúan como gáncer Como delincuentes Y se quieren comijar Con el ropaje De dirigentes De los trabajadores Y las trabajadoras Desde el destino Y desde el destino Es el destino nacional Es necesario En ese cambio Es posible Que a alguien Se le ocurra Cobrármelo Lo que estoy diciendo Aunque lo he dicho Otras veces Pero bueno En el partido comunista No estamos para no decir Las cosas Sino para decirla Y si por decirla Pasa algo Estamos cumpliendo Con nuestra responsabilidad Histórica De militantes revolucionarios Y planteamos este problema Más o menos En estos términos Viene una comisión No voy a decir de dónde Porque tampoco es necesario Buscarle pleito Así Tampoco es necesario Una comisión Va a decirme Figuero Pero tú no eres Dirigente sindical Maradio Pero bueno Y cómo tú estás Haciendo esto Pidiendo esto Pidiendo que se elimine La cláusula de enganche En el contrato petrolero Porque esa cláusula de enganche La utiliza Los sindicaleros Y los delincuentes Para no meter trabajadores Sino para cobrarle A los trabajadores Para que puedan ingresar Entonces hay que eliminar Lo que permite Que le cobran Los delincuentes Los trabajadores Hay que eliminar Esa cláusula Que permite Que la junta directiva De esas organizaciones Designen por arriba A los delegados De seguridad industrial Y entonces Designan de cera Que no trabajan Y cobran en varias partes Y son delincuentes armados Que le sirven De guarda espada Entonces A esa mafia Sindicalera Eso no es posible Que lo hagan Eso no es posible Que lo hagan Los trabajadores Y las trabajadoras Solo Necesitamos Que el gobierno Revolucionario Acompañe La acción De depuración Que las corrientes Clasistas Estamos dispuestos A adelantar En todas Organizaciones sindicales Donde se presenten Prácticas De estas características No le vamos a pedir Que ustedes No den respuesta aquí A ninguno Y a ninguna Solamente lo estamos Planteando Porque es un tema Sensible para nosotros Para nuestro cuadro Que actúa en ese sitio El problema De las contradicciones Que se nos presentan En los centros De trabajo Con funcionarios O funcionarias Que pueden de verdad Sentir de corazón Que son socialistas Pero que no tienen Conciencia De lo que es Y como el socialismo No es un problema Del corazón Sino un problema De la conciencia Podrán hablar Muchos sociales Podrán hablar Muchos sociales Entonces No saben Qué cosa es esa Y dicen Que lo que están Haciendo Es lo mejor No estoy No estoy Lavándoles De culpa Pero es bueno Prohibido olvidar Prohibido olvidar Pero camarada Lo que va a permitir Romper con ese círculo No es nada más Que el Estado Pueda Actuar Lo que de verdad Va a permitir Romper con ese círculo Vicioso De violación de derechos De despidos De trabajadores Y decisiones De la inspectoría De reenganche De providencias administrativas Que lo cumple el patrón Lo que lo va a poder Permitir Es de verdad Uno Que haya un poderoso Movimiento obrero Sindical Clasista Capaz de imponerle A los patrones El respeto De los derechos De los derechos De la clase De la clase Trabajadora Que no respeten Que no respeten De las decisiones De el Instituto Nacional Por la vía De la inspectoría De trabajo Y es camarada Por eso Que insistimos Con los consejos De trabajadores Y trabajadoras De la importancia De la importancia De esa ley Que produciremos Niveles de empoderamiento De la clase Y de control Sobre los procesos Laborales Que impedirá también Que los patronos Privados Los representantes O funcionarios públicos Con poder Sigan reproduciendo La lógica De las relaciones Capitalistas De producción Que ustedes saben Cuáles son A veces uno se le olvida Y no se da cuenta Pero la lógica En las relaciones Capitalistas De producción Es que yo soy El dueño De mi empresa Y usted Que es mi obrero Hace lo que yo digo Y si no lo voto Esa es la norma Que prima En las relaciones Socialistas Sociales De producción En el capitalismo Y como seguimos Viviendo En una sociedad Capitalista Que ramos O no A veces nos gusta A una gente Que nosotros Digamos Aquí no hay socialismo Digamos Aquí no hay socialismo Aún Aquí estamos luchando Por concluir Las fuerzas Que eran Posibles Socialismo Así la ventaja Que tenemos Con nuestros tiempos Es que nuestros tiempos De las estructuras De los jefes Fundamentales Estaban Contra ese planteamiento Pero hay una Pequeña Diferencita Pequeñísima No es tan pequeña Luchando broma No es de pequeño Hoy El jefe Del estado Llama a luchar Por el socialismo Hay un cambio De calidad En cuanto En las condiciones Para el combate De paz Es una diferencia Pero todavía no Hemos conseguido Lo que se hace Entonces camarada Es necesario Esa fuerza De los trabajadores Esa norma Que permita Que muchos Centros de trabajo Donde ya ha sucedido No voy a echar No voy a echar Ningún cuento Aquí Lo que no quiero De leer La réplica En algunos centros De trabajo No se logra Resolver Por la vía Del debate Muchas veces Por responsabilidad De la dirección De la empresa Quizás algunas veces Por el no correcto Manejo de los procesos También por parte De nosotros Porque hay que ver siempre Que somos dos partes Que estamos Actuando Y no solamente Que la cosa es papaya Con su lado Entonces camarada Pero con una ley Que proteja A los delegados Y delegadas De prevención Otro a ellos Cantaría 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 O empezaría a cantar El gallo rojo Del partido comunista En los partidos De trabajo De Venezuela ¿Me tengo por eso? Bueno camarada Ahora si no voy a entrar En otros temas Por hoy Porque si no Vamos a matar Dos jornadas De trabajo Que tenemos pendiente La sesión preparatoria Del congreso Donde debemos Aprobar Los reglamentos Internos Para el congreso Y creo que también Tienen ustedes Que comer Yo cuando estoy hablando No me da hambre A lo cual Cuando terminen De hablarme de hambre Ustedes seguros Que tienen hambre Pero no podemos Al eliminar La sesión Preparatoria Del congreso Donde debemos Resolver Cómo vamos a sesionar El resto de esta semana Lo que queda esta semana Y además Nos queda una jornada En la noche Que es de presentación Del informe Del comité central Del partido Comunista De Venezuela A los delegados Y delegadas Nacionales Internacionales Donde hacemos El balance Del trabajo Del partido De manera crítica Y autocrítica Para determinar Donde hemos acertado Donde hemos fallado Que tenemos que corregir Y como seguimos avanzando En que Como ustedes han dicho Aquí en una consina Sobre el partido Comunista Como te dice Otra vez Otra vez Otra vez Avance el PSB Entonces camaradas Otra vez Otra vez Avance el PSB Y vamos a portar Todo y todo En la construcción De ese poderoso Bolo patriótico Y de esa corriente Popular revolucionaria Ese bloque Popular revolucionario Que nosotros Estamos convencidos Hay que construir también De manera simultánea Para consolidar Las fuerzas Para consolidar Las fuerzas No solamente Con la lucha Anticapitalista Sino también Con la lucha Anticapitalista Y por la lucha Por el socialismo Las peleas peleando Vamos a seguir triunfando Por la muerte ¡Vamos a la muerte! 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 Buena chao, buena chao, 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 soy comunista, toda la vida, mi comunista es de morir, soy comunista, toda la vida, mi comunista es de morir. Me matan en el combate, buena chao, buena chao, 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 y si me matan en el combate, con nuestros manos, mi Cucina. Y si me abran, que me combate, ponlo en tus manos y tu sí. Porque mi deseo seguir luchando, con el chao, con el chao, con el chao, 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 chao. Con los obreros y campesinos, con el chao, con el chao, con el chao, 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 chao. ¡Gracias! ¡Gracias!